Tío, lleva dos semanas sin subir uno, terrible Vamos a ver este que no lo he visto Ah, ah Me carga en... ¿Saco la chatarra? No A lo mejor me ha tocado el premio gordo y está ahí ahora, eh Ahora lo veremos cuando lo metamos al server ¿Quieres hacer este disc? No Sea Coast Sea 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 Sea